qué pasa mis caballeres bienvenidos a un nuevo episodio de dragon block c estamos en el episodio de hoy chicos perdonad estamos en el 6 chicos hemos muerto porque hemos ido a conseguir la forma road recordemos que hice un directo en los que no hayáis perdido el directo pues nada chicos he conseguido más de 800.000 puntos y lo he gastado en habilidades chicos pero todo eso lo tenéis que tener ya visto en el episodio tenemos que ir a overworld y a la bioma place vale chicos entonces chicos nos encontramos ya que venimos de callos porque tenemos que ser buenos primero para poder conseguir la habilidad de la forma dios y posteriormente pues esos chicos conseguí en el poder absoluto de su pesadín rose volviéndonos otra vez malos entonces chicos eso facilito pero primero tenemos que hacer misiones en este capítulo para conseguir la forma dios así que chicos nos vemos en la casa que he construido en el directo anterior los que no hayan visto en la visita ahora y nada chicos nos vemos chicos bueno chicos si veis que pues que se ve el creativo no me he metido puntos sigue todo igual chicos ni nada o sea yo eso ya no lo hago ni siquiera sé el comando esto lo he hecho todo entrenando pero esto que dice aquí es que he puesto carteles vale chicos para hacer el vídeo de los ganadores que lo tenéis aquí para ver a ver quién ha ganado y nada chicos ya no he recibido sus premios y nada chicos hemos vuelto a hemos venido de cariño hemos bajado hacia aquí y ahora chicos tenemos que volvernos buenos para conseguir la forma dios y luego volvemos malos para conseguir la forma roja así que aquí hemos habíamos dejado la comida vale chicos voy a dejar cocinando que por cierto voy a dejar cocinando algo de comer porque luego luego es peor chicos tengo también dinosaurio para coger vamos a coger la nave tenemos que ir a biomas planes vale chicos voy a coger no la madera la vamos a dejar y ahora os enseñaré pues es la casa chicos como la voy a enseñar bueno chicos la casa es esta vale esa por dentro pues ya lo he combinado la madera ya se va quitando la nieve porque estoy en zona nevada de borde pues he hecho esa mezcla y bueno es una casa normal y corriente pero hoy está bastante bien vamos a ver si podemos buscar el bioma planes por allí creo que podemos ir a buscarlo por allí yo que más bien yendo esperaros yendo siguiendo para allá vale chicos yendo para allá vale vamos a matar a esta gente hola amigo muerto tú también a ver si me das una enderpearl gracias es que luego mola ir al dragón sabéis chicos que eso también lo quiero hacer en esta serie no sé por qué pero quería al fucking dragón que me está atacando tío hola eres tú ok pues muerto pues vámonos chicos de mientras voy cogiendo comida vale chicos que esto viene luego muy bien de mientras que vamos a buscar pues eso porque hemos cogido carne la carne la hemos dejado ahí hola la carne aquí vale vamos a seguir nuestro camino chicos vale chicos pues vamos rapiditos vale vamos volando así poderosamente somos malos pero vamos a volver buenos para conseguir la forma rose entonces no sé qué es peor chicos porque yo creo chicos que es peor lo que vamos a hacer vale eso es de ser unos hijos de puta pero bueno no importa el clave de juego lo ha querido así bueno así será de momento será así chicos está en la zona rocosa no tengo que ir hacia allí como que la zona de árboles un que la razón chavales lo que hizo un árbol para quitarnos la nieve de encima y quitar a la plane para seguir la misión y volver un malvado vale ya y más a los volverlos bueno vale chicos luego seguiremos cogiendo comida porque siempre viene bien no siempre vamos a tener carne de dinosaurio entonces por ejemplo pues para cama no vamos a coger porque al morir total vamos a a revivir así que no no importa todavía seguimos en el idioma nevado ah no 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 vale vale está pegado solo pero bueno vamos a ver si encontramos el idioma plane vamos lo más rápido posible vale chicos no he tardado mucho la verdad porque como tengo el vuelo subido al máximo pues no pasa nada chicos en el directo anterior he matado al señor frizzle de dos golpes en fase de fase 3 vale creo que ya hemos encontrado justo el bioma planes estos planes creo si mal no recuerdo es plane así que bueno vamos a quitarnos esto vamos a comer vamos a ver si esto es el bioma que quieren si es el bioma que quieren ya tenemos que matar a frizzle a soldados de frizzle bueno pues vamos a transformarnos en fase 2 vale pues no es la fase 3 pero es la fase 2 chicos guau somos super saiyan legendarios what the fuck a ver somos super saiyan legendarios chicos what the fuck como máximo poder super saiyan verde lol y eso a ver no somos super a claro al ser malos somos super saiyan legendarios guau chicos bueno pues mola 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 bueno vamos a derrotar a esta gente madre mía si es que los mandamos de un puto golpe a todos ya está tío si es así de fácil damos 900 de vida guau dios o sea somos super saiyan legendarios chavales guau vale pues vamos a seguir vamos vamos a por la protección y vamos a seguir matando aquí guau guau a frizzle frizzle muerto ya o sea es que madre mía y ahora matar a este hombre tiene más vida que frizzle pero es que también va a morir dios que muero que muero no tío como puede ser que haya muerto he conseguido la misión pero he muerto chavales bueno nos vemos ahora de vuelta aquí vale chicos ya estamos llegando al punto donde hemos muerto vale nunca dejéis de comer o tomar alubia mientras lucháis vale porque luego pasa lo que me ha ocurrido a mí luego pasa lo que me ha ocurrido a mí y eso no mola chavales y ahora que tenemos que volvernos malos del todo pues se me hace pesado guau o sea me ha reventado tío totalmente pero bueno yo también a él lo he matado en super saiyan pues acendemos al estado super saiyan ya ves tú o sea a super saiyan 2 y super saiyan 3 y vamos a seguir las misiones y volverlo bueno para proteger y ascender al estado super saiyan pues ascendemos al estado super saiyan ya ves tú o sea a super saiyan 2 y super saiyan 3 y a ver si ahora me deja a ver si ahora me deja vamos a ver si ahora me deja, ahora sí, vale, ahora hablar con Kahn, uff, ahora volver a adorar Kahn, vaya pera, vamos a hablar con Kahn, uff, bueno, tampoco están a lejos, así que a mí no me importa, de todas formas, vamos ahí en fase normal, y vamos a hablar con Kahn, como dice, tampoco están a lejos, pero bueno, perdona chicos por la voz, pero que estoy malo, y esto pues conlleva estar malo chicos, así que, pues es lo que hay chicos, madre mía, hemos muerto por ser tontos, sí, vale, vamos para arriba, uy, estamos siendo buenos, todavía nos quedará para ser buenos, quedará bastante, vale, pues vamos a hablar con Kahn, a ver qué nos dice este señor, y a ver qué nos dice, esto es terrible, no sé qué, freezer, vale, y ahora qué, ahora hay que ir a la zona rocosa, interesante, zona de roca, habrá que ir hacia allí, madre mía, pues sí que hay que, hay que moverse en las misiones, bueno, pues cuando estemos en la zona de roca chicos, nos vemos, o mejor, vamos a la zona de roca, y ya está chicos, tampoco nos vamos a complicar, porque tampoco están a lejos, así que, no importa, puta voz de mierda, la tengo hecha, la zona de roca es la azul, vale, creo que es, sí, creo que es la azul, o la Q, no lo sé, tampoco lo sé si es esa, esa, o esa, bueno, esa sé que no es, esta no lo sé, así que voy a pasar por aquí, primero lo voy a ir hacia allí, la casa de Barbie, para qué, esto es tontería, pero es que no entiendo lo de subir a Super Saiyan grado 2, Super Saiyan 2, a ver, no, y a ver ahora, es que quiero ver, a ver un momento, a ver este, si ves ahí en fase grado 2, no sé por qué no hemos transformado en Broly, la verdad, estoy ahora un poco, pensativo, no sé por qué, pero no hemos transformado en Broly, no sé cómo lo hemos conseguido, la verdad, si alguien me lo puede decir, pero bueno, antes hemos luchado con Broly, en Super Saiyan de Legendary, hemos vencido a Freezer y al padre de Freezer, así que, hemos vencido a Freezer 2 veces, vale, ya estamos llegando, a ver si esta, esta es la zona, no lo sé, no, esta no es la zona, esta no es la zona, chicos, me pone roca, entonces aquí, es allí, es allí, es allí, vamos rápido, estamos llegando, oh, oh, esto es un buenísimo, chavales, ¿qué es esto? esto es lo siento yo, y me gusta matarlos, jejeje, vale, nos queda un poquito para llegar, chicos, así que no ocurre nada, ya estamos llegando, chicos, posiblemente esta parte, la cortaré, así que, no importa, bueno, chicos, ya estamos llegando a la zona rocosa, y ya hemos llegado a la Distri Storm, que es como se dice aquí en el idioma, Dragon Block C, vale, vamos a ir a una superficie plana, porque no tengo ganas de moverme más, vamos a comer, LOL, 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 es que es súper pequeño, tío, la zona de roca, así que me voy a ir aquí, vamos a comer un trocito de esto, vamos a ver, qué nos dice, y nos dice ahora, sí, y ahora qué, o sea, a matarlos, LOL, pues, vamos a ver, qué es pesadín, el him, supongo que habrá que cogerse el Super Saiyan 2, no hay otra, chicos, el Super Saiyan 2, vamos, wow, 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 vamos allá, vamos a vencerlos, vamos a derrotarlos, no están, tío, no padecen, deberían de aparecer, ya, al mínimo, aquí, ahora, uh, está complicado, chicos, está complicado, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, corre, come, 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 porque está complicado, o sea, es que son difíciles, vale, esperad, chicos, esperad, esperad, vamos, 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 porque no podemos con ellos, vamos a subir TPS, porque no podemos con ellos, chicos, o sea, no podemos con ellos, hay que subir rápido TPS, viene o no, no, no viene, no viene, es que estamos jodidos, chicos, no podemos con ellos, es que no podemos con ellos, hay que subir TPS, vamos, como locos, chicos, madre mía, esto va a estar complicado, chicos, hay que subir muchos TPS, y eso a mí no me gusta, chavales, hay que subir mucha, mucha TPS, si no, no vamos a poder vencerlos, vale, vamos a comer, a ver si están, si no están, pues nada, chicos, ya que, no están, no están, ya se han largado, ya se han largado, vale, ahora, ahora yo pienso que podemos con ellos, pienso, no lo sé, o sea, es algo que no, no sé si podemos con ellos, vale, ahora sí, son muy fuertes, chavales, son muy fuertes, son demasiado fuertes, vamos, vamos, cuidado, morimos, 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 no, 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 tío, no, tío, chavales, no, tío, bueno, bueno, chavales, mínimo, pues lo hemos hecho bien, chavales, en la siguiente misión, podemos convertirnos en Super Saiyan Rose, no, no os preocupéis, así que nada chicos, nos vemos, chao.